Pienso que lo que me llevó a mí a formarme como mujer fue mi familia y también la universidad, bueno, las experiencias en la universidad, porque este me ayudó a tener paciencia, perseverancia y siento que desde que entré soy una mejor versión de mí. Yo pienso que la igualdad entre los hombres y las mujeres es algo que se ha ido buscando y luchando durante muchos años y con mucha razón, la verdad, porque siento que tanto los hombres como las mujeres merecen tener las mismas oportunidades en la vida. Siento que mis roles como mujer tampoco se definen con un género, porque yo soy estudiante y también ayudo en la casa, entonces esas son cosas que también los hombres pueden y hacen. Soy igualdad y creo en la igualdad.